Hola, muy buen día para todos los miembros activos del canal que están pagando su suscripción Este es uno de los primeros videos para el tema de arbitraje Cómo empezar a operar haciendo arbitraje criptofiat usando a Binance y usando a Arbibot Por medio del VPS, el servicio de VPS de Vultr Entonces recuerden que con el enlace que les dejo de referido pueden obtener 100 dólares para empezar Estos son 100 dólares con los que arrancan a probar el servicio Y una vez que ya hayan probado el servicio van a darse cuenta que este es hasta el momento de esta grabación de este video El mejor servicio de VPS que funciona como se requiere para que funcione el bot de Arbibot Y pueda hacer un arbitraje criptofiat exitoso Entonces una vez que ustedes crean su cuenta Una vez que ya tengan su cuenta El paso a seguir es venir aquí Le damos clic en el símbolo de más que está en este círculo azul Y le damos clic en Deploy New Server Entonces la opción que debemos escoger para que esté de acuerdo a las características de hardware que requiere El Arbibot se lo señalo aquí Entonces debemos seleccionar Cloud Compute Esa es la opción que debemos seleccionar Y una vez que seleccionamos Cloud Compute Aquí dentro de Cloud Compute Entonces es importante ya para concretar Esta es la configuración que requerimos Cloud Compute Y Intel High Frequency Estas dos configuraciones o parámetros son los más importantes para tener nuestro VPS funcionando de la manera más óptima Para que el Arbibot pueda trabajar correctamente Una vez que ya tenemos estas dos El servidor donde debemos dejar la locación de nuestro VPS es Tokio Tokio es el servidor por excelencia ¿Por qué? Porque dentro de Tokio Amazon Web Services está el servidor de Binance Esta es una información que solo le comparto a los miembros activos del canal Y que se han suscrito con el enlace referido Porque esto no es para todo el mundo Después de investigar por más de ocho meses El Amazon Web Services de Tokio es el que aloja el servidor de Binance Entonces por cercanía Por facilidad de transacciones Y de interacción entre data centers Tokio es la locación Ya aquí usted elige con qué sistema operativo quiere trabajar Yo sugiero de bien porque es el sistema operativo más rápido Más liviano Más seguro Y más estable de todo lo que hay acá Digamos que el segundo más estable es OpenBSD El tercero es FreeBSD O FreeBSD Y de ahí para arriba ustedes pueden seguir con Ubuntu Pueden seguir con Windows Pero de todo lo que he probado El que funciona Como un caballo de Troya Super bien afinado Como una máquina Un reloj suizo Super bien sincronizado Es Debian La versión 11 Listo Entonces ahora Con qué seguimos Recuerden Sistema operativo Debian 11 El data center de Tokio Y entonces aquí venimos con Yo le sugiero Esta versión De 18 dólares al mes Porque nos permite tener dos CPUs virtuales Y dos gigas de memoria RAM Que es más que suficiente Para que nos trabaje perfecto Si usted económicamente Puede incurrir En este Esta clasificación De cuatro gigas de memoria RAM Para que por memoria RAM Su equipo no se vaya a colapsar Si usted tiene un muy buen músculo Por ejemplo Si usted tiene 20 mil dólares Yo le sugiero Que escoja esta opción ¿Por qué? Porque Mínimo se deben configurar Dos o tres instancias Y la memoria RAM Si es crítica Cuando se tiene más de una instancia Si Entonces si usted tiene Más de 20 mil dólares De capital de trabajo Esta es la opción Que debe escoger Para que por memoria RAM Su VPS no se vaya a colapsar Si Se los pongo en estos términos Yo aquí tengo En este momento activo Mi Arby Bot Y está en un 88.7% Con tres instancias Ejecutándose Y este Arby Bot Está corriendo Sobre un VPS Tal cual como les estoy Describiendo aquí Y tiene 4 gigas De memoria RAM Y dos CPUs Si se me sigue Si se me llega a pasar Del 90% Tengo que escalarlo aquí A tener 4 CPUs Y 8 gigas De memoria RAM Eso solo lo voy a hacer Cuando pueda incrementar Mi capital De trabajo A 10 mil dólares En este momento Está con 5 mil Y con eso Aguanta Perfecto Miren No se pasa Del 88% Entonces ahí Es mi medida Pero si usted tiene Más de 20 mil dólares O sea Va a poder hacer Más volumen De transacciones Porque recuerden Que aquí El volumen De transacciones Está supeditado Al capital De trabajo Que usted tenga Al músculo Que le pueda colocar Entonces con 20 mil dólares En La configuración O el server size Que yo le sugiero Colocarle A su A su VPS Es definitivamente El de El de 24 dólares Al mes Este Si ¿Por qué? Porque tiene 4 gigas De memoria RAM Y va a mantener Si usted tiene Más de 20 mil dólares Para trabajar En arbitraje Esta es la opción Ya hecho Como esa Ese análisis Porque va a tener 8 gigas De memoria RAM Y 4 CPUs virtuales Entonces Todo depende Del músculo Con el que usted Quiera trabajar Teniendo en cuenta Que este es el costo Mensual Que va a pagar Por su VPS Costo mensual Por su VPS Costo mensual Por su VPS Entonces Ahí ya están Claros Las configuraciones O el tamaño O el server size De su servidor Ahora Entrando aquí A los backups No es necesario Si usted lo quiere Colocar por 5 dólares Vale la pena Pero No es necesario No es necesario Habilitar El IPv6 Que funciona Está Corriendo Solo en el servidor No tiene interacción Con clientes Entonces No hay que colocar esto Y ya Eso es todo Y ya con esto Usted le coloca Aquí el nombre Que le quiera dar El label Y le da Clic en Deploy Ya con esto Quedo creado Su server Y hasta aquí va Este primer Video Introductorio De pago Para los miembros Privilegiados Del canal Entonces Este es el último Paso Con el que usted Hace el deploy Ya una vez Que usted Haga este paso Usted En sus productos Le va a aparecer Aquí su servidor Si Entonces Como ustedes Lo pueden ver Está en Tokio Es un servidor Debian Tiene 4 Gigas De memoria RAM Está corriendo Entonces Hasta aquí va Este primer video Nos vemos En la siguiente Entrega Para los Amantes Del tema De arbitraje Amantes